Y ahora yo preguntaría, la señora Rosita, tu tía, de repente apareció apoyando a Margarita y luego tus primas, primas hermanas, me supongo. Primas hermanas que nunca he tenido un problema con ellas, yo no entiendo por qué me están hablando de esa forma, yo en mi comunicado fui muy decente, no insulté a nadie y ellas sí me estaban insultando a mí, yo no sé qué está pasando ahí, yo no sé si también, o sea, si tu papá dice no, tengo dinero y veo que me está diciendo que sí tiene dinero y que no le contesta el teléfono, ¿qué es lo que me dijo mi señor padre? Pues todo hace un clic y eso hace un foco rojo bastante brillante, ¿no creen ustedes? O sea, si me lo dice mi papá, luego me lo dice él, pues dice uno, pues ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver qué onda, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con el dinero? ¿Cuál es la realidad? ¿Temes por la vida de tu papá? Claro, por supuesto, claro, si lo queremos mucho, con todo su carácter y todo ahí estamos para ayudarlo, de repente te sale el tiro por la culata por ayudar, por eso lo hacemos, lo mejor posible que se pueda, ¿verdad? Mis primas yo no entiendo, sinceramente, porque yo no estoy haciendo nada al respecto, nada más viendo lo que mi papá me dijo que no reciba su dinero, luego me dicen que sí tenían y nada más yo quiero ver las cuentas claras, de alguna forma, si quieren, porque algo tengo que aportar y abrir, decir, yo levanto la voz un poco de lo que está pasando, de lo que yo sé. Bueno, ya tengo la última parte donde manda un mensaje a cada uno de los involucrados, a cada uno de los involucrados. Claro, porque ahora lo que vemos es un hijo con cierta impotencia, alzando la voz por el bienestar de su padre y por sus propiedades y su dinero en estos momentos, ¿no? Como él dice, no estoy peleando una herencia, no estoy peleando nada, yo tengo mis propiedades, dice Leonardo. Sí, y aparte, según dice, 60 millones de pesos de aquí de La Jusco ya los tiene alguien, o sea, ya no les tocó. En la venta fueron 25. O sea, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, la asistente, el chofer, dice que al parecer Margarita podría manipular al señor Andrés García, pero también revela que la vio en dos ocasiones. Entonces, en dos ocasiones, ¿cómo te das cuenta? A menos que puedas escuchar conversaciones, que puedas ver actitudes, por parte del hijo que delatara eso. Exacto. También me parece muy grave por parte del ex-chofer que hable de las pastillas, no sabe, él mismo admite que no sabe qué pastillas son las que tomaba por parte de Margarita y su hijo, el señor Andrés García. Pero si alguien tiene el servicio de un chofer, son los que saben todo el teje y maneje, de escuchan y saben muchas cosas de la familia. Y creo que estas declaraciones pues eran fundamentales para tener como todo un ciclo bien armado acerca de qué es lo que se dice de una parte, de la otra, cómo coinciden o no coinciden en ciertas cosas, para poder tratar de tener una verdad. Yo quisiera saber también por qué Andrea García, después de que buscó a su papá, también se alejó, ya no quiere hablar. ¿Qué pasó? Ya no quiere hablar porque... Yo le dije a Leonardo, le digo, tu jefe me dijo, tu papá me dijo que Andrea no era su hija. ¿Te gusta? ¿Cómo es posible? Le digo, yo toda la vida pensé que Andrea era igual a tu papá, y el que es igual al papá es este, tiene el carácter idéntico. Y su hijo Andrés también, ¿no? Muy parecido, su hijo Andrés. Físicamente Andrés es igual a don Andrés García, y de carácter este cuate y García, bueno, hasta hablan igual. Las expresiones... Cuando empiezan a subir el tono de gusto, haz de cuenta que estoy viendo a Andrés García, ese cuate también tiene muy mala género en ocasiones, está muy controlado ahora, me da mucho gusto. Anda con una cirujana plástica, el chismoso, ¿verdad? ¿A qué venía ese comentario? Anda con una cirujana plástica. Bueno, pero anda muy zen, lo vimos, ¿no? Que anda... Pues no ven que hasta fue un evento de zen, y que decía que ahora ya el Kundalini... Meditaba. Que va a haber en Cancún. Lo de hoy. Anunciaron el evento que va a haber en Cancún, ¿no? Con Pedrito Moctezuma. Exactamente.